Lo importante es que estamos aquí para iniciar la elaboración del tercer plan del cooperativismo agrario-agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Y es importante porque es la primera vez que esto lo hacemos juntos. A mí me parecía fundamental el que no tuviera las cooperativas un plan y la junta otro, ni plan de acción ni plan de cooperativismo. Lo que hace falta es diagnosticar y tener bien identificados los problemas, bien identificado el camino, bien identificado por dónde tenemos que avanzar para hacerlo juntos y recorrer ese camino juntos. El tiempo, pues cuanto antes, pero de momento vamos a dibujar ese camino y lo vamos a dibujar entre todos. Es cierto que el punto de partida es importante, no estamos en una situación en la que el cooperativismo esté como hace 20 años, pero también es cierto que nos queda mucho camino por recorrer, que vemos cómo la industria, cómo la distribución se han organizado, son capaces de unirse para competir. Y sin embargo, en el sector primario todavía nos queda mucho que avanzar respecto a otros países, respecto incluso a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos un trabajo importante que hacer y si queremos que realmente dé sus frutos, tenemos que realizarlo conjuntamente. Tenemos que diseñar las líneas estratégicas conjuntamente. Tenemos que ver otros modelos, como el que nos van a explicar esta mañana desde Ornua, un ejemplo de cómo un país, si estamos en un producto importante en Castilla y León, como es la leche de oveja, son capaces de recoger prácticamente toda la producción del país, son capaces de llevar a cabo todos los procesos, de haber innovado, de haber establecido industrias transformadoras en diferentes países. Yo lo conocí por un desastre, porque se nos quemó la fábrica de Ávila, se les quemó la fábrica de Ávila y tuve contacto con ellos. Y es uno de tantos modelos, seguramente, que funcionen y como ejemplo va a abrir esta jornada. Decía que es cierto que hemos avanzado mucho, hemos avanzado impulsando el asociacionismo con las entidades asociativas prioritarias, con las organizaciones de productores en unos sectores más que en otros, organizaciones de productores en el sector, por continuar el ejemplo de la leche de ovino, en el que ha avanzado especialmente y en el que, gracias a eso y al trabajo conjunto en modelos de plataformas de competitividad, este año complicadísimo para la leche de ovino, hemos conseguido contratos anuales y evitar que ocurra en Castilla y León lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas en las que se ha dejado de recoger la leche a muchos ganaderos. Sin ser la situación ideal, hemos conseguido mantener la estabilidad en el sector. Precisamente por eso, no solo el trabajo conjunto con las cooperativas, sino el intentar incorporar también a la industria y a la distribución en el diseño del plan. Tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente, de ver la necesidad entre unos y otros y marcar indicadores que nos permitan ir adaptando lo que producimos a la demanda de los mercados. Al final, es cierto que la PAC es importante y hoy se está negociando en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, pero es el 30% de nuestros ingresos. El otro 70% está en los mercados. Es importante acercarnos a ese 70% y tenerlo asegurado. El trabajo que hemos venido realizando con la determinación de entidades asociativas prioritarias ha empezado a dar sus frutos. Hay 26 entidades asociativas prioritarias. No es sencillo ser entidades asociativas prioritarias. Hay que tener 500 socios o más y hay que comercializar más de 20 millones de euros al año. Por lo tanto, datos importantes y avance importante. Hoy hay 26 entidades asociativas prioritarias, 10 porque cumplen los requisitos y otras 16 que han hecho acuerdos intercooperativos para comercializar. Y esta es una de las opciones. No tenemos que estar integrados, pero sí comercializar conjuntamente para tener más fuerza en la negociación. Y es importante, sobre todo, ver cómo hay un impulso dentro de estas entidades a la modernización y al rejuvenecimiento del sector. El 30% de los jóvenes que se han incorporado en los dos últimos años lo han hecho alguna entidad asociativa prioritaria. Y de las modernizaciones que se han solicitado, también en torno al 30% son de explotaciones que están en entidades asociativas prioritarias. Yo antes decía de broma que los 10.000 euros de más o ese 10% algo ayudan, pero bueno, es el apoyo que tiene que hacer la Administración, es la orientación que realmente define la Administración para impulsar el volumen y el mayor dimensionamiento del asociacionismo. Estamos ante un nuevo plan que queremos que sea único, como decía, Administración, cooperativas, incorporando a industria y a distribución. Y que queremos, además, que sea participativo. Por eso hemos diseñado la participación desde el momento de la elaboración. Por eso, en primer lugar, enviamos el cuestionario en el que se han recibido un 40%, bueno, menos del 40%, el 20% de las encuestas ya han sido contestadas. Hay que seguir recibiendo las respuestas, pero en el que hay cuestiones curiosas que ya se ven. ¿Cómo se valora positivamente el que se comercialice mucho más a través de la cooperativa? El que se considere la cooperativa como empresa propia y no como una parte añadida. Pero eso lo decir las propias cooperativas. Por lo tanto, es importante. Os voy a poner un ejemplo en el cereal. Si somos una comunidad de cereal, el granero de España, y veremos este año con la cosecha que esperemos llevar a tocar madera que viene, bueno, pues el 70% del cereal se comercializa fuera de las cooperativas, incluso por socios de las propias cooperativas. Claro, si nos hacemos trampas en el solitario, si competimos con nosotros mismos, tenemos un problema. Esto requiere, y esto se deduce de las encuestas, aunque podríamos haberlo deducido todos, incluso sin encuestas. Eso lo tengo claro. Tenemos que avanzar hacia ese compromiso al considerar la cooperativa como nuestra empresa, considerar sus beneficios como los beneficios propios, porque tienen que ser beneficio propio y no comercializar a otro precio y de otra manera al margen de la propia cooperativa. Y solo el ejemplo del cereal, por poner alguno, y es de los que más se comercializan en el entorno de las cooperativas y hablamos del 30%. Es decir, pueden imaginar cómo están el resto de sectores, al 12, al 13, al 15, al 17, al 20% de comercialización cooperativa. Claro, cuando hay países que todo lo comercializan conjuntamente, que tienen una sola organización de productores para marcar el precio y la distribución de todo el país, sin duda tienen más fuerza que nosotros. Por lo tanto, esto ya dejó de ser un capricho para ser una necesidad, porque otros lo están haciendo, incluso en otras comunidades autónomas, como todos sabemos. Por eso queremos que el plan sea único y que sea participativo. El modelo de trabajo empieza hoy, además de la encuesta, en esta jornada, en la que vamos a escuchar otros modelos y vamos a escuchar propuestas y problemas que tienen cooperativas de mediano o pequeño tamaño y cooperativas más grandes en nuestra comunidad autónoma a lo largo de las dos mesas. Grabaremos la jornada y esto servirá para que un grupo, que hemos denominado plenario, de unas 20 personas, en las que formarán parte cooperativas, formarán parte industria y formarán parte de distribución, empiece a diseñar las líneas estratégicas del futuro plan. Lógicamente, no todas las cooperativas son iguales, no todos los sectores requieren los mismos compromisos ni requieren las mismas líneas de actuación. Por eso, el plan recogerá las inquietudes ajustadas a cada tipo de cooperativa y, además de este plenario, se articulan lo que hemos denominado grupos de contraste. Estos grupos de contraste serán ya grupos especializados por cada sector o por cada tipo de cooperativa que validará, modificará, incluirá o eliminará objetivos y propuestas hechas por el plenario. Una vez recogido y una vez arbitrada toda la participación en el plenario y en los grupos de contraste, se abrirá a todos los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma para que todos y cada uno tengan capacidad de decisión y puedan incorporar aquellas cuestiones y, sobre todo, hacer suyo el plan. No tiene sentido que tengamos un plan del cooperativismo, ni de la Administración, ni de una entidad, sino que el plan del cooperativismo debe ser un compromiso de quienes tienen que estar realmente y van a estar afectados por el propio plan. Si queremos mejorar la actividad agraria, si queremos mejorar el peso del agricultor y del ganadero en la cadena de valor y si estamos convencidos, como lo estamos, de que el cooperativismo es la clave, tienen que ser los verdaderos protagonistas de este plan, tienen que asumirlo como propio, porque el compromiso debe ser del agricultor y del ganadero, debe ser de la industria, debe ser de la distribución. Por eso queremos hacer un plan único y un plan absolutamente participado por todos aquellos que se tienen que ver beneficiados con las iniciativas del plan. Empezamos en este momento. La idea es tener el plan elaborado a lo largo de este año, en octubre, noviembre, y empezar a aplicarlo, y desde luego desde la Administración yo me comprometo a reorientar las medidas que haya que reorientar a partir de enero del año que viene. Un plan que hemos estado hablando previamente en el Consejo del Cooperativismo Agrario, que no debe ser a corto plazo, si estamos hablando de objetivos ambiciosos, si estamos hablando, como se deduce de las encuestas, claramente que es necesario un cambio cultural, siendo objetivos y siendo realistas, un cambio cultural no se produce en cuatro años, un cambio cultural se produce a medio o largo plazo. Por eso el plan que vamos a diseñar en este momento puede tener un periodo de vigencia hasta el 2040, hasta el 2050, hasta donde se considere, con indicadores y con mecanismos de corrección a los tres años, a los seis años, a los nueve años, o cuando sea necesario porque han cambiado las circunstancias o los requerimientos de la industria, del consumidor, medioambientales, de la política agraria común, de la política europea o de lo que sea. Por lo tanto, un plan abierto, flexible y a largo plazo que permita realmente incorporar las medidas que estamos planteando y reorientar la organización del sector primario hacia un futuro en el que tenga mayor capacidad de decisión en la cadena de valor, mayor peso, porque para eso es el productor de las materias primas y, por lo tanto, de los alimentos y que, al final, derive en un beneficio claro y en un sector primario absolutamente competitivo y atractivo para los jóvenes y, por supuesto, para todos aquellos que mantengan su actividad en el entorno rural. Vamos a dar por inaugurada la jornada porque, además de hablar, yo creo que lo interesante hoy, en este momento, es escuchar a las cooperativas, escuchar al representante de Ornua que nos va a acompañar y empezar a trabajar. Yo agradezco el trabajo que vais a realizar todos a partir de este momento y que espero poder tener y presentar muy poco tiempo, no solo el plan, sino que a lo largo de los años veamos cómo este plan está cumpliendo sus objetivos, consiguiendo el peso que debe tener reconocido el sector primario en toda la cadena de valor. Muchas gracias.